Por tu sonrisa de niño, por tu manera de hablar, por esa fuerza que tienes de tanto amar. Por el sabor de tu boca, por lo que sabes hacer, por regalarme una rosa de papel. Acércate un poco más, verás que estoy temblando por ser mujer y necesito tener tu piel sobre mi piel. Te quiero, hazme de mí que te quiero, despacito que muero, entre tu cuerpo me muero. Y por eso te quiero, dámelo todo que espero, que me llenes de tu amor, tu amor. Quiero sentirme siempre así. Por esos ojos tan negros, por ese tierno calor. Por tantas cosas bonitas, por tanto amor. Por esas manos de bronce, por esos besos se das, porque la vida se apaga si te vas. Acércate corazón y ven porque estoy loca por ti. Y a ver si necesito tener tu piel sobre mi piel. Te quiero, hazme de mí que te quiero, despacito que muero, entre tu cuerpo me muero. Por eso te quiero, por eso te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Que me llenes de tu amor, tu amor. Quiero sentirme siempre así